Es un asalto, no saques la cartera No quiero tu dinero, aquí el respeto es lo que cuenta Lo que más criticas es lo que proyectas Pues dale compa, pon las cartas en la mesa Aunque competir, créeme que ella me da hueva El cero quiere esa corona Quédate con el tono y el oro no seas güey Alguien te va a traicionar porque también quieres ser rey Yo de puro instinto es como lo estoy logrando Ese instinto que se aprende en el barrio Siempre con la frente en lo alto Mirando por todos lados por si me andan apuntando Ando solito, mañana acompañado Cada paso está fríamente calculado Este disco es como un mundial Lo bueno lleva tiempo, vale la pena esperar Ayer en la banca, hoy me toca anotar Gracias a la pandilla que no deja de apoyar El demanda está de vuelta Mientras viajo vuelo a un espacio sin final Me dicen que hago mal porque yo no sé callar No, la que haya enseñado que respeto aquí se gana Que a pesar de golpes de la vida que rompe mi cara Aprenda a levantarte como me decía mi mamá Mamá muchos dolores he pasado hasta ahora Colegas te traicionan sin saber porque hasta ahora He aprendido a olvidar y a mejorar a esta dama Mi consuelo fueron letras, mi inspiración, yo cabiz Mi corazón late fuerte, aún no llega el indicado Que despierte sensaciones, emociones y dispuesto al pasado a olvidarlo Pierdo los segundos de la vida La muerte se aproxima, sigo esperando en su lista Ahí está mala banda que siempre está conmigo Pues claro, pocos por los que yo vivo Prendame ese blunt que hoy es día de ir por todo Escribano en los controles, sabe mover este ambiente La pequeña está creciendo Muchos de mí no dudaban Hoy camino por las calles y voltean las miradas Tranquila dice Odette, muchos no se lo esperaban Es mejor que yo les llegue y se escupan en la cara Diferente a tantas MCs que antes me criticaban Hoy me dicen Chivka, ¿qué tal si mañana ya le grabas? Estoy acelerado en este juego Voy a plasmar en esto simplemente lo que tengo Por si mañana muero, les dejo mis sinceros argumentos Oye carnal, ponles mis pistas como rosario de mi entierro Jamás mentí para ganarme el respeto Tal vez callado pero en el micrófono ladrando como perro Las cosas se me dieron, no soy parte de los cárteles Por eso soy el dueño de mi propio cardamento Produciendo lo que tengo, bebiendo, ponerle play Disfrutar la espesa y perfecta Así me desempeño con la actitud al 100 Asesinando a los haters con buenos tracks Me dicen que en esta mierda